¿Habla un poquito de español? ¿Conoces solo los títulos de las canciones? ¿Y are you touring in Europe? ¿Está haciendo una gira para Europa? ¿Y do you perform in Spain? ¿Hara algún espectáculo en España? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a tener la oportunidad? Dice, ¿dónde el cielo nos echará una mano? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a tener la oportunidad? Bueno, entonces ahora nosotros queremos otra canción. ¿Cuál es el título de la canción que vas a cantar para nosotros ahora? Great Balls of Fire. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!